¿Quién te hizo asocia? Chao. Mamá y papá. ¿Un gol que recuerdes? El muletazo de Martín. El cabezazo de Andrea Ojeda acá contra la UAY. ¿Cuándo fuiste a la cancha por primera vez? A los 15, un día que mi hermano no pudo venir y me trajo a mi papá. No me acuerdo desde que nací. ¿Un campeonato? La Intercontinental al Real Madrid. El que le ganamos la final 7 a 0 a River. Completá la frase que decían en tu casa. El fútbol es... De hombres. Hermoso. Un referente. Román. Clarisa Búe. Gracias. Gracias por ver el video.